Martín Olivera, vecino de Villa Obrera, uno de los integrantes de la toma que surgió en ese barrio. ¿Ven con preocupación algunas medidas que ha tomado el municipio en los últimos días? Sí, básicamente por las declaraciones, tanto del juez Norris, que es quien entiende la causa del asentamiento de Villa Obrera, y del propio intendente. Entendemos nosotros que en un asentamiento ya consolidado, nosotros estamos desde el año 2009, suena bastante descabellado la idea de donde se alojó Corzosa, y bastante desafortunada las declaraciones también del Estado Municipal. Nosotros seguimos reclamando una vía de diálogo para poder solucionar este problema de la mejor manera posible. Ustedes ya están viviendo en el lugar, ¿cuántas familias hay? Hay casi 25 familias viviendo en el lugar, y en estos dos años y medio que ya llevamos aceptados, desde ningún momento el Estado Municipal se ha acercado para conocer a fondo la problemática, y lo que por ahí más nos preocupa es que esas tierras me carecen de dueños de Gales, así que por lo tanto vemos totalmente factible la posibilidad de que se pueda hacer una declaración de utilidad pública y se pueda regularizar y la gente empiece de una vez por todas a pagar los servicios fáciles. ¿Esa tierra no es municipal, no es provincial? En realidad todavía seguimos esperando que se presente la documentación correspondiente de quienes denuncian acá. Lo irregular es que hay un juez que está articulando acciones para realizar un desalojo forzoso sin todavía comprobar que quienes denuncian son realmente propietarios de la tierra. ¿Quién es el juez que interviene en la causa? El juez Rubén Norris, jugado número 2. ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir por parte de ustedes? Por lo pronto, bueno, ayer tuvimos una movilización a la Ciudad Judicial y bueno, vamos a esperar unos días más a ver si tenemos respuesta de parte del intendente, ya que ayer mismo también solicitamos un petitorio a través del cual estamos solicitando una audiencia de carácter urgente. Autoridades municipales dijeron que había tierra disponible en la zona de la chanchería, que hay un banco municipal de tierra. ¿Ustedes se han anotado, han hablado? En realidad, cuando surge el asentamiento, surge porque había un gran porcentaje de familias que estaban anotadas hacía bastante tiempo, pero bueno, hubo un primer acercamiento en aquel entonces, pero siempre dentro del ámbito judicial, esto también hay que remarcarlo, en el cual se nos ofrecían esas tierras. Hoy, dos años y medio después, esas tierras todavía siguen careciendo de los servicios básicos, por eso también el ofrecimiento no fue lo suficientemente satisfactorio como para que nosotros podamos levantar efectivamente el asentamiento. ¿Qué características tienen las familias que viven en la toma de Villa Orera? ¿Cómo está compuesto su núcleo familiar y a qué se dedican? En realidad son todas familias trabajadoras, como calculo yo, las más de 20.000 familias que viven en asentamientos de la provincia de Río Negro. Pero acá lo que hay que dejar bien en claro es que la necesidad de la gente no hay que condenarla ni que tampoco es un delito. El otro día escuchaba el discurso del gobernador de la provincia, donde él echaba todas las culpas al Estado de la falta de políticas en materia habitacional y que toda esta problemática surgió debido a una ausencia del Estado, no a un capricho de la gente. ¿Han tratado de hablar con alguien del gobierno provincial? Vamos a tratar de hacer un acercamiento a los coches de la gente. Muchas gracias. Gracias.